Hola El día de hoy gente Vamos a hablar de como nos sentimos Vamos a hablar de como nos sentimos Yo la verdad es que No la he estado pasando tan bien No se, a veces siento que Algo tan facil Lo hago ver tan dificil Es un problema que tengo Pero Que quiero Ir eliminando de mi vida Y pues Estoy en una etapa en la que Asi me siento, no se si hay alguien mas Que sienta Lo mismo que yo en estos momentos Pero Quiero que sepas que Todo en la vida tiene un porque Créeme Todo en la vida Sucede por algo ¿Qué es lo que tú quieres para la tuya? Esa es una pregunta que yo He estado haciendo Últimamente A veces A veces también tengo miedo Como Muchas personas El miedo El miedo muchas veces nos Impide El miedo es un Es un limitante Bastante Duro Para cumplir lo que nosotros queremos Lo que nosotros perseguimos El miedo muchas veces nos impide demasiado El miedo El miedo Perdón si me quedo callado Esa es lo que Justamente eso es lo que les hablo No me ponga a pensar No ponga a pensar Demasiadas cosas Este canal También inicie con ese objetivo De Expresar como me siento Por eso Por eso es que A veces no me enseño Nunca me enseño Las preguntas que He tenido últimamente en mi vida ¿No estás solo? ¿No estás solo? Gracias por escucharme Gracias por escucharme